Es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara Mi bomboncito, que can y hueso, que se derrite Inteligente, no tienen los chicos, ella es valiente No sé si me explico, independiente, qué gusto tenerte Esta noche en Moncho se canta, dice Ay, 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 ay Todo lo que siento, todo lo que me da Es algo que te subo, mi ay, ay, ay Y vuelvo y... Ay, 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 ay Si no te quito, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que le das Es algo que te subo, mi ay, ay, ay Ciro Avinia You made me feel so light When I'm getting beauty to the sky I'm starting not in your life You are the only one for me Well, es que me da mi candela, es que me pone a gozar El que me prende con las luces cuando yo la tengo apagar El que hay en mi corazón enamorado con esa canción Solo tú viviste tu sión ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Tú me tienes loca, tú sabes lo que hay No soy nada, ni ni, no like Can't you be only one for me Y vuelvo a ir Ay, 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 ay Si no te quites, ¿cómo podrá cantar? Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que te sogo mía, ay, ay, ay ¡Vayao, papo! ¡Con este swing! ¡Sí, me como! Ahora sí, cantando, describí yo el esquema Cantando, mirando, se lo sabe, monstruo ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Si, yo, ¿cómo? Todo lo que siento, todo lo que me das ¡Vivo! Es algo que te sogo mía, ay, ay, ay ¡Repítelo! ¡Mi muerte! Ay, 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 ay ¡Ay, si no te quito, podré a cantar! Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que pensó dos mías, ay, ay, ay. Síguelo, Morena. Puede que me da mi candela, que me pone a gozar. Que me prende con las luces cuando yo las tengo apagas. Lo que tiene mi corazón me enamora con esa canción. Solo tú, mi institución. Ay, 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 ay. Tú me tienes loca, tú sabes lo que hay. No soy nadie, ni no hay. Que has sido the only one for me. Ay, 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 ay. Si no te quiero, no podría cantar. Todo lo que siento, todo lo que me das. Es algo que pensó dos mías, ay, ay, ay. Vamos. Uy, uy, uy. Mira qué rico, mami. Lo con esto es subir sin ver cómo. Por la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube. Sube la mano, sube. Sube la mano. Sube la, sube. Que se oiga el grito. Y otra vez Cielo, cielo Cielo, cielo La última Eso es Eso, aplauso para ustedes Sí señor Muchas gracias Gracias